La pregunta más temida en este tipo de entrevistas de trabajo es cuando un entrevistador o una entrevistadora nos dice aún sabiendo que tenemos poca experiencia, veo que no tienes experiencia en el puesto de trabajo que estamos solicitando. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a un episodio más sobre cómo superar un proceso de selección. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre qué es lo que podemos hacer para superar una entrevista de trabajo si tenemos poca experiencia laboral o incluso si no tenemos nada de experiencia laboral. Primero de todos tengo que decir que con este tipo de situación lo más complicado no es superar en sí la entrevista de empleo sino que nos llamen, que nos den la oportunidad de poder trabajar aún viendo que no tenemos experiencia. Eso es lo más complicado. Entonces primero de todo os quiero dar unos consejos para que tengáis más probabilidad de que os llamen. Lo esencial, lo básico, nuestra tarjeta de visita es el currículo. Tiene que ser atractivo. Sí, me habéis escuchado bien. El entrevistador o la entrevistadora tiene que mirarlo y tiene que decir Madre mía, quiero seguir mirándote más, ¿vale? Lo más importante es que no quede vacío, que no quede pobre. Una herramienta que yo utilizo diariamente en mi trabajo con mis usuarios es la herramienta Canva. Por favor, meteros en esta página web, buscad el tipo de plantillas, las plantillas que tienen y me vais a entender cuando os decía que hay plantillas que son atractivas. Se nota la diferencia entre una y otra, ¿verdad? Otra cosa muy importante es que hagáis un currículum por competencias. No es un currículum estándar donde explicamos nuestra experiencia laboral, nuestra experiencia formativa, nuestras competencias, es diferente. Os aconsejo que miréis plantillas en internet y que utilicéis ese formato de currículum. En general, es muy importante saber qué son las competencias, cuáles son nuestras competencias y todo el mundo de las competencias profesionales, ¿vale? Yo tengo una playlist que os voy a dejar aquí arriba, ¿vale? Que os explico incluso cómo superar un proceso de selección por competencias. Bueno, por favor, ir a ver esta lista porque es muy importante incluso y aún más si no tenéis experiencia laboral que os sepáis defender y que conozcáis vuestras competencias y vuestras habilidades. Entonces, vamos a suponer que habéis hecho un currículum fantástico de Canva por competencias, súper bonito y os llaman, ¿vale? Entonces, ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué hacer cuando nos llaman para una entrevista y no tenemos casi experiencia? Lo primero, súper importante. Pensad que el entrevistador o la entrevistadora ya ha visto que tenéis poca o incluso no tenéis experiencia. Entonces, si os han llamado es porque habéis llamado la atención, ¿vale? Entonces, no os centréis tanto en lo que os falta, ¿vale? Centraros en lo que tenéis, en vuestros puntos positivos, en vuestras competencias y hacer hincapié en eso, ¿no? En que tenéis poca experiencia. Eso el entrevistador ya lo sabe, ya lo ha visto. Aún así, te ha llamado. Entonces, tranquilo. Bien. El primer paso lo has superado. Entonces, la pregunta más temida en este tipo de entrevistas de trabajo es cuando un entrevistador o una entrevistadora nos dice, aún sabiendo que tenemos poca experiencia, veo que no tienes experiencia en el puesto de trabajo que estamos solicitando. Y te lo dicen así. Y es como, claro, ya lo has visto, ya lo sabes. ¿Y por qué me lo preguntas? Pues bueno, te lo preguntan porque quieren ver cómo reaccionas, ¿vale? Es más una pregunta psicológica para ver cómo reaccionas más que saber en sí por qué no tienes experiencia, ¿vale? Porque ya lo saben, ya lo están viendo. Aquí es importante que tú hagas hincapié en tus competencias y en todos los demás requisitos que pide la oferta que tú sí tienes, ¿vale? Porque si tú has aplicado a esa oferta es porque a lo mejor piden un nivel alto de inglés y tú lo tienes. Pues haz hincapié en todo lo que tienes y en el porqué tú sí que podrías encajar en ese puesto de trabajo. O por ejemplo, si habéis estado estudiando, podéis justificaros diciendo que habéis tenido que cursar los estudios para poder dedicaros, para poder aplicar a ese tipo de oferta, ¿no? Y en cambio, si no tenéis estudios, no os preocupéis. Por cuarta vez, sé que soy súper pesada, volved a hacer hincapié en las competencias. Otra cosa que te quiero comentar es que quizás si tienes poca experiencia laboral o ninguna, eso significa que no has hecho entrevistas de empleo. Entonces, es importante que te prepares las entrevistas y para eso también tengo una lista donde os contesto a las preguntas más comunes de una entrevista de trabajo. Te la voy a dejar aquí arriba, ¿vale? Para que te prepares y para que puedas ir a la entrevista mucho más seguro de ti. Y como último, también quiero decirte que siempre hay un factor de suerte. ¿Por qué? Pues porque muchas veces tenemos que esperar a que nos den una oportunidad y la oportunidad pues es suerte porque a lo mejor hay muchísimas personas que tienen un currículum por competencias hecho por Canva súper bonito como nosotros y tenemos que tener la suerte de que nos llamen a nosotros y no al compañero o a la compañera, ¿vale? Entonces, en este caso sí que hay una parte del factor de suerte. Y eso es todo. Como siempre, espero que te haya ayudado, que te haya servido este vídeo, que ahora vayas un poquito más seguro o segura si tienes poca experiencia laboral, no te preocupes. Todos hemos pasado por lo mismo, todos en algún momento no hemos tenido experiencia y hemos tenido que que alguna empresa nos diera la oportunidad de trabajar para ellos. O sea, que no te preocupes. Y nada más, nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal!